¡Suscríbete al canal! 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 tiempo. Finalmente culmina el encuentro un general Velázquez que con polémicas en los primeros minutos y con varias ocasiones durante el primer tiempo y segundo tiempo se lleva un triunfo muy importante de local para seguir avanzando en la tabla de posiciones. El próximo domingo general Velázquez enfrentará a Independiente de Cauquenes, lo visitará en el Estadio Fiscal de Talca, un partido trascendental para las ambiciones en los primeros puestos de general Velázquez. Ya se va a jugar a la novena fecha y es importante seguir sumando puntos frente a rivales claves y rivales directos. He preparado aquí dos formaciones con las cuales puede jugar general Velázquez para mantener un buen orden defensivo pero seguir con el ataque que caracteriza al cuadro sanbicentano con una formación 1 y formación 2. Esta puede ser desde el inicio del partido y esta cambiar en el segundo tiempo, algo que es una constante como menciona anteriormente en general Velázquez. Sangüesa en la portería en ambas formaciones, el mejor arquero que hay en los sanbicentano. Línea de cuatro en esta primera formación con Pino que es un gran lateral izquierdo pero no dura 90 minutos, no tiene una gran forma física en relación a otros laterales pero sí merece ser titular. Pino, Cosio y Olea por la banda derecha, por la izquierda Abarca. De volante de contención Rodrigo Riquelme que ha ganado el puesto con esfuerzo, con perseverancia y con un gran rendimiento y forma física. Luego una línea de tres para crear juego, para generar ataque con Villablanca que puede ir cerrándose en defensa, de 10 troncoso para que se mueva por izquierda, por derecha, por el centro, que juegue como a él más le acomoda. Y Sandoval o Durán por la izquierda. Por rendimiento debería ser Sandoval. Dos delanteros, Pérez y Vladimir Zid que son los que han demostrado un mayor rendimiento en relación a los delanteros que hay en General Velázquez. Pasando a la siguiente formación, sería con línea de tres. Con Olea, Cosio y Abarca. Algo frecuente en General Velázquez cuando utiliza formaciones de este estilo. Cuatro, aquí, con Riquelme y Carrasco. Esto ya es para resguardarse cuando el partido ya ha pasado. General Velázquez puede tener una ventaja a favor y ya puede tener dos volantes de contención para parar al rival. Con Sandoval o Durán, como bien mencioné, son los dos mejores que hay por la banda izquierda y se tiene que decidir el técnico cuál utilizará. Durán o Sandoval. Durán tiene buen recorrido por la banda izquierda. Es un gran extremo, pero lo único que le falta es la definición. Recordemos en el partido último de Velázquez frente a Lotaro, tuvo un balón mano a mano con el portero y lo falla. Entonces, Sandoval o Durán, por acá troncoso o Villablanca. Si tenemos la opción de que Villablanca juegue por el extremo, por rendimiento también sería troncoso. Y aquí, Pérez, de extremo derecho. Por aquí puede ser Durán o Uribe. Puede ser Uribe para que traiga piernas frescas si tenemos en cuenta que esta formación se puede utilizar en un segundo tiempo. Y Vladimir Zid, de delantero centro, que tiene las cualidades para ser un delantero de área. Entonces, estas son las dos formaciones posibles que puede tener General Velázquez para enfrentar y triunfar frente a Independiente de Cauquenes por la novena fecha de la segunda división del fútbol chileno. Bien, ya hemos revisado la tabla, hemos revisado el triunfo de Velázquez frente a Lotaro de Wynn. También hemos ya visto la prega del partido, las dos formaciones que tengo en mente. Y les agradezco por haberse quedado hasta el final, por haber visto este programa y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.